¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buen día para todos. El abrazo también para Magui, para todos nuestros queridos televidentes y seguidores de la plataforma de Puntala M. Vamos a preguntar a la agenda. Estamos en Plaza Roca, después de la decisión conocida 1835, 1840, lo que era prácticamente un secreto voces a lo largo de la tarde y cómo podían llegar a ser los alcances de esta medida. Bueno, a evaluar si estos alcances alcanzan, como para jugar un poco con el juego de palabras, vamos a acercarnos a la agenda para ver si realmente es así. Caballero, lo molestamos, estamos en vivo. ¿Qué opina de la decisión de Alberto Fernández en la jornada de ayer? ¿Cómo lo toma? ¿Atemperará este hecho de que a la noche se restringan algunas actividades? Mirá, no, ni idea, no he escuchado nada, amiguito. No he escuchado nada. Entre el 9 y el 30 de abril va a haber muchas restricciones a la noche. Bueno, vos como trabajador del volante, ¿cómo impactaría eso? Nos perjudica a los nocheros, sí. ¿Vos trabajás mucho de noche? Y me quedo hasta las 2 de la mañana, pero mayormente. Hay gente que labura toda la noche. De esos compañeros, sí, evidentemente va a ser el impacto aún mayor. Perjudica mucho. ¿Podrá atenuar un poco? ¿Podrá atenuar un poco la cantidad de casos, digamos, que tenemos en la ciudad todos los días? Ojalá que reduzca un poco, pero no sé. Últimamente nadie se cuida. ¿Notás eso, digamos, que hay poco cuidado, que hay mucha relajación? No, está muy desbordado. El sistema que está moviendo. La gente sin barbijo, sin distancia. Sí, sí. Acá al frente del banco, ¿cómo lo notás a eso? La gente se cuida, toma distancia. Control mayormente. El de convite nos hace separar, todo eso. Controlan un poco, pero hasta cierto punto también. Siempre está a riesgo de contagiarte. Gracias, muy amable. Vamos, amigos, cuídense. Gracias, igualmente. Uno de los trabajadores del volante, vamos a seguir por aquí. Estamos en vivo, caballero. Lo molesto un segundito. ¿Cómo evalúa la decisión de Alberto Fernández en la jornada de ayer, el decreto de necesidad de urgencia, de atenuar un poco la actividad de la noche? Sí, buenos días. No sé. Por ahí, si se controla bien y se hacen las cosas como tienen que hacer, se aminoran un poco los contagios y, bueno, el movimiento de gente en la noche, ¿no es cierto? ¿Nota cierta relajación? Y por ahí, sí, no sé, en estos últimos tiempos, tanto movimiento de turismo y todas esas cosas, sí, se nota que ahora, bueno, ahora con el tema del trabajo es otra cosa, porque en el trabajo hay que estar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo evalúa esta situación, no? De tratar de que no impacte la economía en el aparato productivo, pero que también, digamos, se atenúe en los casos. ¿Está bien la decisión? ¿Habría que haber sido más rígido, menos rígido? Y bueno, eso, qué sé yo, nunca se sabe. Porque hay cosas que por ahí pueden ser buenas y por ahí pueden ser malas, porque la economía está complicada. Y bueno, veremos qué va a pasar. Estamos en la expectativa, todavía no se sabe cuando dé un poco de resultado a las vacunas y todas esas cosas que se aminoren un poco los contagios, ¿no es cierto? Gracias, muy amable. De nada, chao, hasta luego. Bueno, otro trabajador. Bueno, caballero, en el caso suyo, ¿cómo evalúa? ¿Qué tal? Buen día. La decisión del DNU, de la jornada de acer, de Alberto Fernández. Está bueno en el sentido de que para parar un poco la circulación, pero mientras no se le dé un ataque al punto de raíz que es todo esto, que son las fiestas nocturnas, clandestinas, esto no... Porque los chicos son portadores y sin saberlo trasladan a las familias, personas con muchos cuidados y que se contagian y fallecen. Tengo el caso de mi concuñado, que era taxista y falleció hace una semana por el COVID, conjunto a unas bacterias que se le metieron en el hospital, en el intrahospital área y, bueno, no sabemos dónde. Nosotros tratamos de extraer los cuidados con el tema del alcohol, la mayoría tenemos divisores, pero esto, como te digo, hasta que no se ataque de raíz el tema de los controles a las fiestas clandestinas, que acá hay muchas, vos sabés que hay muchas, y no solamente en los barrios, hay mucho encubierto en los campos, galpones, hasta que esto no se ataque, todas las medidas me parece que son inútiles. ¿Tenés que el indicador más fuerte está ahí? Digo porque creció también una franja de población bastante más joven que ahora está teniendo el virus. No es, o sea, no es el tema de la vuelta a clase, sino que está relacionado con la noche. Y sí, para mí está todo relacionado con la noche. Y sí, esto es un retroceso para todo el mundo, porque te imaginas, nosotros tenemos compañeros que trabajan a partir de las 7 de la tarde, que son coches nocturnos, y ellos se les acota muchísimo el ingreso, porque antes, bueno, estaban hasta las 2 o 3 de la mañana, trabajaban con restaurant, algún boliche, de esos denominados bares, y por lo menos tenían un ingreso, ahora estaba charlando con Nueva Noche, y si no acotan eso, ¿qué hacemos? No podemos. Si le ponen a la hora de 4 horas, le quedaría. Sí, como le reducen también a los restaurantes. Estaba escuchando ayer que en Córdoba Capital el 25% de la actividad es antes de las 22 horas, y a partir de las 22 horas el 75% de la recaudación. Y afecta a todo el mundo, a todo el mundo por igual. Pero bueno, alguna medida hay que tomar, porque si no vamos a pasar como en Brasil, y eso va a ser muy duro para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, otro trabajador más del volante, 3 trabajadores en definitiva, muchos de ellos que trabajan a la noche, es otro de los temas, Pauli, del acotamiento de la jornada laboral, porque generalmente el que entra a las 19, o el que trabaja los fines de semana, muchos de los trabajadores en 10, 12 horas, sobre todo el sábado a la noche, la vieja normalidad, donde se trabajaba generalmente hasta el domingo a las 6 de la mañana, cómo va a ser esa situación, ¿no? Porque si entras a trabajar o tomás el coche a las 19, hasta las 23 va a ser una jornada laboral sumamente restringida, o también tenemos que readecuarnos en esta nueva, nueva normalidad que vamos a tener entre el 9 y el 30 de abril, a que evidentemente algunos eventos se hagan a la luz del día, y en la ley del movimiento también se transfiera de la noche al día, bueno, seguramente va a ser una readaptación en cada uno de los rubros para tratar de seguir con vida. Otra vez, otra vez, una readaptación que en vez de definir el parate total, como en algún momento pasó durante bastantes días el año pasado, esta vez, ya con el diario de lunes un poco más visto y un poquito más leído, no del todo, todavía no aprendemos, se toman restricciones para no frenar todo, para aumentar y, digo, no disminuir la productividad, pero sí, evidentemente algunas áreas y algunas actividades se van a ver afectadas, por eso están las definiciones y por eso la demora de los horarios, Córdoba con municipios ahora va a definir cómo va a implementar, lo que es un DNU es de aplicación nacional, y es una autoridad que hay que respetar esa ley. Así que veremos qué pasa Marce con Córdoba en una de las medidas que es la restricción de la circulación nocturna. Ahí vamos a repasar algunas más que dijo el presidente ayer. Muchas gracias, ya volvemos con ustedes. Abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego.